¡Arriba! ¡Arriba! ¡Luca! 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 ¡Paciencia! ¡Es la primera! ¡Paciencia! ¡Xalada! ¡Veamos a nada afuera! ¡Queda! ¡Queda! ¡Salté! ¡Salté! ¡Número señor! ¡Número! ¡Número! ¡Sento! Gracias ¡Atae el protocolo! ¡Vetele dulce! ¡Nueve! ¡Seis! ¡Piche! ¡No estás del aire! ¡Uy, no estás del aire! ¡Uy, no estás del aire! ¡Uy, no! 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 ¡Listo, callado! 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 ¡Viene, viene, viene! 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 ¡Viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, 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 viene! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene, 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 viene!